Enseñaron su amistad en un pacto satánico, embujaron a Satan Con sus vergas tan podridas que punzilló en el metal Se julearon las paredes y lograron escapar Compadres, John, compadres, compadres de cerdos Compadres, John, compadres, compadres de cerdos Compadres, John, compadres, compadres de cerdos Compadres, John, compadres, compadres, compadres de cerdos Enseñaron sin un peso, se fueron a robar la plata o los culeos Y esto pa' día a cuñer De mulas se fueron, héroes, dentro de un gero Por su culo destruido, concluido, bien podrido En los ángeles sentaron a una fiesta de raperos Sermon en un cristal, esa droga recibieron Exhumaron al antipacto, respanaron sus cadáveres Quieren dando un poder increíble y muy cerdo Tienen rayos por las vegas, tienen huevas de metal Tienen cucar las axilas, circulean sin parar Con estos grandes poderes vienen juntos a cantar A cagarse en esta fiesta, los compadres de cerdos Compadres, John, compadres, compadres de cerdos Patio, patio, también del diablo del culo Patio, patio, también del diablo del culo Cuatro tres, el diablo sin parar Patio, patio, también del cárcel